El Jungkook se ve increíble con lentes, los usa por estilo o porque los necesita. ARMY adora Jungkook y es que no solamente es uno de los idols más talentosos y simpáticos de toda la industria, sino que también tiene un gran corazón y un atractivo físico innegable que no podemos dejar de admirar. BTS lanzó la fama a un pequeño JK que hemos podido ver crecer y evolucionar con el paso del tiempo y es que el Golden Magnet siempre parece un bebé tanto para Bangtan como para ARMY, por ello siempre se preocupa por este idol y quiere verlo de la mejor forma, no solo físicamente sino también de salud y de mente. Siempre es importante mantenerse saludable en todo aspecto. La mayor parte del tiempo podemos ver a Jungkook con looks impactantes que nos roban el aliento y rara vez lo podemos admirar con anteojos que enmarcan sus ojos. En 2017 Jungkook empezó a utilizar lentes para ver bien ya que admitió que estaba perdiendo la visión. Si bien no es un alto grado ni gravemente, pero sí comenzaba a ver borroso. Y tenía que ir con un especialista, así que sus lentes son de prescripción médica para ver correctamente y no perder ningún detalle de la vida. Normalmente los idols suelen utilizar lentes de contacto y para descansar usan sus anteojos en casa, aunque sí hemos podido ver algunas veces a Jungkook con sus lentes para ver bien. Así es como Jungkook cuida de su visión y debe utilizar sus anteojos para ver mejor a ARMY y no perder la vista, además de verse increíblemente bien. ¡Gracias!